El próximo 6 de noviembre se estrena en la gran pantalla, el verano que vivimos esta película, largometraje, una historia de amor, amistad, traición, pero sobre todo, sobre todo, lo que hay es mucho Jerez en el verano que vivimos. Ayer se estrenaba, se preestrenaba la película en nuestra ciudad, en las instalaciones de las bodegas de González Vías. En esta ocasión vino gran parte del elenco, a la cabeza su director, Carlos Sede, también parte de los actores. Estuvo Javier Rey, uno de los actores principales de este largometraje, de esta película, y bueno, fueron algunos los privilegiados que pudieron ver este largometraje. Uno de ellos es nuestro invitado, Pedro Grimaldi. Buenos días. Hola, buenos días. Pedro Grimaldi, que es la persona que ha estado al frente de todo el proyecto, de todo el rodaje, todo el trabajo que se ha hecho del verano que vivimos, al frente de la Jerez Film Office, aunque ya está jubilado, se ha jubilado justo para el preestreno, pero mejor que tú, nadie nos puedes contar, bueno, pues, cómo ha sido todo el proceso, el desarrollo, el trabajo que ha conllevado esta película, el rodaje del verano que vivimos en Jerez. Vamos a empezar por lo más inmediato, que fue ayer, ese preestreno, ese fotocall que hubo por la tarde en González Vías, y esa proyección de la película a la que tú estuviste, ¿no? Sí, sí, tuve la suerte de estar allí. También tuve la suerte de verla antes en el Festival de San Sebastián, y qué puedo decir, también de alguna manera es mi criatura esta película, porque tuve la suerte de estar dirigiendo Jerez Film Office, cuando en agosto de 2018, por primera vez se pone en contacto con nosotros la productora Bambú, para decir que tienen una historia que transcurre en un territorio de viñedos, que se están planteando que pudiera hacer en Jerez, y que les gustaría visitar la ciudad. A partir de ahí, bueno, pues, vinieron, se enamoraron de Jerez, y en 2019 rodaron una película, que yo creo que es un, como dijo ayer la alcaldesa, es un inmenso regalo para la ciudad, especialmente para el sector vinícola, y para el sector turístico, es decir, es una película que la protagonista principal es Jerez, o sea, es la propia ciudad, con lo cual, bueno, pues es un regalo inmenso. ¿Cómo fue ayer esa puesta de largo con la presencia de Carlos Cedes, su director, el responsable de los productores que han, bueno, invertido en esta película? Ahí estamos viendo imágenes precisamente desde el momento de la llegada de parte del elenco, el director, algunos actores, María Espejo, también Jerezana, ha estado muy activa durante este rodaje, preparando todo el tema a los actores del acento y llevando todo el tema de los extras, ¿no? Bueno, María, cuando nos preguntaron en Jerez quién podía colaborar de alguna manera en el tema del casting, pues en su escuela se hizo el casting, pero lo bueno es que luego, cuando conocieron a María, que es una grandísima profesional que tenemos en esta ciudad, gran amiga, a la que yo quiero mucho, pues le encargaron el trabajo de ser la coach de los actores porque decidieron que la película había que hacerla en Andaluz. Claro, los actores todos son castellanos, valencianos, gallegos, y al final María ha hecho un grandísimo trabajo con, especialmente con Blanca Suárez y con Javier Rey, que ya veréis la película que, con Javier Rey, no, Javier Rey es el único que mantiene su acento porque es un gallego que viene de fuera. Con Pablo Molinero y Blanca Suárez. Y además también tiene un pequeño papel en la película que lo hace magníficamente bien, así que estupendo. Y ayer fue un día muy bonito, o sea, quien... Estamos viendo ahí ese fotocall por la tarde. Y ahí está Javier Rey, Carlos Sede, la María, la Delfa Calvo, otra granísima, Manuel Morón, un hombre entrañable, gaditano, un actor increíble. Y ayer fue un día muy especial, bueno, en la rueda de prensa de Hugo González Díaz ya tanto Carlos Sede como Javier Rey hablaron de las maravillas que vivieron en esta ciudad durante el verano, lo cómodos que se sintieron. Javier Rey estuvo, muy simpático, dicen, a mí me paraban por la calle y me decían, ¿cómo estás Javier? Y lo siguiente era, ¿están llevado ya a tal sitio? ¿están llevado a comer tal cosa? Así que Geretín es magnífico los embajadores en su ciudad. Y efectivamente, ¿no? Comprobamos que durante el rodaje de la película un rodaje siempre capta la atención de la gente, de curioso, que quieren ver a los actores de cerca y cuando se acota la localización del rodaje, pues es complicado, pero los actores se maravillaron del respeto de la gente, ¿no? Con su trabajo, que cuando decían acción todo el mundo se callaba y aunque hubiera mucha gente alrededor de la plaza de la Asunción o en la plaza Rivero todo el mundo va a tener un silencio exquisito y la verdad se han ido maravillados de la ciudad y de la experiencia que han tenido. Es cierto que esa es una de las cuestiones que ellos en una presentación que hubo durante el rodaje aquí en Jerez, también en González Díaz, lo destacaban tanto el director Carlos Sede como los propios actores y era el respeto y el buen comportamiento que habían tenido los ciudadanos de Jerez teniendo en cuenta que muchas de las tomas eran en exterior, lo cual eso conllevaba que hubiese público. Claro, claro. Ha habido rodaje, además hubo localizaciones que eran especialmente complejas, ¿no? Hay una secuencia donde Javier Rey y Pablo Molinero van en moto por la corbera con el perrillo bodeguero en el cesto de la moto. Esa escena fue muy compleja. Aparte hay una anécdota de esa escena, de esa secuencia y es que efectivamente tienen que dar un paseo en moto que los lleva hasta la bodega y en el momento de arrancar la moto, la moto no arrancó. O sea, por mucho que llamaron al mecánico, la moto no arrancó y todo el dispositivo que montamos de corte, de tráfico, de movilidad, de policía, hubo que repetirlo al día siguiente por la mañana a las 11, ¿no? Fue un poquito, bueno, fue un poquito atribulado, pero al final salió, salió bien. La gente tuvo un comportamiento increíble. Vamos a hablar de las localizaciones, que ahí es el plato gordo de la Jerez Film Office, en el momento en que, bueno, pues la productora se pone en contacto con vosotros y se decide finalmente que Jerez sea pues gran parte del escenario de rodaje de esta película. A partir de ahí, ¿cuál es el trabajo que se hace? Ellos, según guión, piden o vosotros desde la Jerez Film Office ofrecéis. Te cuento. Cuando ya te digo que en agosto del 2018 empiezan los contactos con Bambú. Finalmente, en noviembre, por problema de agenda no pudo ser antes, vienen a Jerez una comitiva de unos 18 o 20 personas. Cada vez me dijeron, Pedro, queremos que seas discreto, que no digas nada, porque lo que queremos ver es un poco la ciudad, hasta decidirnos. Prácticamente vinieron, bueno, la Ana Mayor de Bambú, con Ramón Campo a la cabeza, vino Mercedes Gamero de A3 Media, vino el director general de Warner, vino el director de las películas, el director de fotografía vino. Todo el escleto fundamental, tanto a nivel de directivo como a nivel técnico, que conlleva hacer una película. Y durante varios días estuvimos paseándolo por Jerez, llevándolo a ver atardeceres desde Viñedo, llevando a que conocieran los magníficos palacios que tenemos, paseando por el centro histórico. Incluso tuvimos la suerte de que el último sábado de noviembre fue la primera zambomba de ese año, y estuvieron también unas zambombas. Y estando en las zambombas me dijo Ramón Campo al oído Pedro, dile a la alcaldesa que tenemos película en Jerez. O sea, se quedaron absolutamente prendados. A partir de ahí tuvieron un detalle de mucha confianza con nosotros, y es que me dieron el guión de la película, o sea, algo que no es normal. Pero nos dieron el guión, nos lo leímos y vimos un poco que buscaban. El localizador ya tenía muy claro lo que quería. Y a partir de ahí Filofi no solamente ha sido la oficina que ha coordinado todos los dispositivos municipales en los sedes de rodaje, sino que además le hemos ayudado un poquito más, casi a nivel de producción, pues llevándolo a sitios, presentando a la gente, viendo posibles casas. Es decir, que hicimos ahí una labor... Estamos viendo, perdona, Pedro, fotos tuyas. Sí, efectivamente, sí. Eso es en la gran bodega. Están preparando a Javier Rey para un plano. Claro, porque has sido testigo tú en primera línea de todo. Sí, sí, he tenido la suerte de estar en el combo de edición cuando se agarraba un plano y el director me... En fin, la verdad que ahí está Pablo Molinero, que es un grandísimo actor, además de, bueno, son gente increíble, son bellísimas personas, gente sencilla. Blanca Suárez, que hay una anécdota de Blanca, que es cuando se sorredó en la marisma del Guadalquivirla, pobres los mosquitos se la comieron, ¿sabes? Ayer no lo contaban. Y esa ya es una secuencia de los viñedos. Bueno, es una maravilla la película. Eso fue el Festival de Málaga. En el Festival de Málaga, que también vamos a ver imágenes de ese momento, porque también nosotros, Sondajerez, fuimos testigos de esa presentación. Y me decías de, bueno, que teníais el guión y ya a partir de ahí veíais las localizaciones y actuabais también como de pequeños productores acercando... Efectivamente, ayudándoles... Ayudando los contactos, ¿no? Sí, sí. Cuando, en qué zona de marisma, pues los llevamos a Sanlúcar, en fin, que hemos estado continuamente tutelándolo de ahí, que se han quedado enamorados de Jerez y toda la gente, porque la verdad es que se han sentido aquí muy cómodos, ¿no? Y ya te digo, ellos, cuando contactan con nosotros, no tenían claro que fuera Jerez el escenario. Ellos habían situado la trama en un escenario vinícola, pero que podía ser en Galicia, podía ser en el Penedés, pero al final... Hay una frase que dice Pablo Molinero en la película que un poco se acuñó en esa visita y que Ramón Campos luego le incluye en el guión, ¿no? Que es, ¿tú qué sabes de vino? Porque Jerez es otra cosa. Claro, Bambú es que venía de hacer una serie muy bonita, una gran reserva que tiene lugar en la Rioja. Entonces ellos venían con el concepto del sistema de crianza de Rioja, pero cuando llegan a Jerez decimos, oye, Jerez es otra cosa. Y efectivamente comprobaron que esta ciudad es otra cosa en todos los sentidos y también en el proceso de crianza de los vinos. Entonces la película, además, es una acción pedagógica sobre qué es el vino de Jerez, qué son las albarizas, qué es el fino, qué son las soleras. Por eso te decía que es un regalo impagable para el sector del vino. Además, tocan todo, hasta el hongo que se carga en la viña, problemas que puedan tener, las soluciones. Sí, sí, que dice uno, sí, eso es la filocera. No, hombre, ¿cómo va a ser la filocera? Eso se extinguió ya, eso es un hongo. Todo, es decir, todo el proceso de crianza. Ellos tenían el concepto de la Rioja, donde bodega y viñedo están en una misma unidad. Y aquí están las viñas por un lado, como todo el mundo sabe, la bodega por otro. Eso lo tuvieron que cambiar porque en el guión también había matices. Sí, que ellos también han tenido que aprender un poco de cómo es el sistema de aquí para adaptarlo al guión. Con un extraordinario enólogo que tiene una bodeguita en Jerez que se llama Luis Arroyo, que hace un pado corto maravilloso, se brindó también a hacer con ellos una lectura técnica del guión, se corrigieron algunas expresiones, también se corrigieron algunas expresiones del andaluz, que ellos han hecho un trabajo muy impecable en el sentido de que han sido muy rigurosos con todo. Y yo allí hablaba con Carlos Sede y le daba la enhorabuena porque cada vez que sale el flamenco en una película yo me he hecho a temblar, porque lo tratan desde el tópico, pero han sido tan exquisitos tratando las dos secuencias que hay del flamenco, una del pasaje, otra en la casa de Petra Larriva. Estamos viendo imágenes de momentos del rodaje, el dispositivo de corte de calles, ahí se graba en el palacio, en el interior. Plaza Rivera, sí. En la polvera, esta es la escena que te digo que tuvo cierta complejidad por la avería de la moto, pero bueno, al final la sacamos adelante. ¿Qué escenarios de Jerez, aparte del tema de la viña, aparte de momentos y secuencias donde hay flamenco, qué partes de Jerez se ven en el largometraje? Bueno, hay una vista de la ciudad que yo creo que pocos gerezanos la han visto porque está hecha desde la parte más alta de la Alcaza, cuando, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no?, pero la historia es que Javier Rey, que es el prota amigo de Hernán, que es Pablo Molinero, que viene a hacer una bodega, a construir una bodega. Entonces, desde ahí están viendo dónde van a construir la bodega. Entonces, hay una imagen del skyline de la ciudad, precioso, precioso. Hay muchos momentos que yo creo que van a emocionar, ahí está Javier Rey en la gran bodega, efectivamente. Hay muchos momentos que van a emocionar a los gerezanos porque la mirada que ha hecho Carlos Sede de la ciudad, de los paisajes, junto con su director de fotografías, Jacobo Martínez, que es un artistazo, pues yo creo que es una maravilla, con el cariño que admira la ciudad. Y lo que te decía, no he visto tratamiento más respetuoso del flamenco en ninguna película, bueno, al margen de la gran película flamenco de Carlos Soura, pero cada vez que ha salido en el cielo una secuencia flamenco, lo han tratado desde un punto de vista muy folclórico y muy tópico, y aquí es absolutamente exquisito. Yo lo felicité por ello y la verdad que a todo el mundo le ha encantado ese tratamiento, ya lo veréis, precioso. Bueno, a todo eso estamos hablando de Jerez, pero la historia es una película romántica, un poco de drama, un triángulo amoroso, traición, amistad, pero que está rodada en dos tiempos. Sí, efectivamente. Porque empezamos, digamos, casi en la actualidad, pero realmente el grueso, la trama, se produce en los años 50, en el Jerez de los años 50. Hay dos espacios temporales, uno es en Galicia, en el año 1998, otro es en Jerez, en 1958. Bueno, es una película que llama también del tiempo, del tiempo que hay una frase que dice a Javier Rey, que le dice a Blanca Osorio, dice el tiempo no sobrepasa, pero hay que saber atraparlo. Entonces la película es un momento del tiempo que se atrapa en un verano concreto donde se produce una historia increíble, un verano inolvidable, y es una historia romántica, es una historia de amor, y es una película en el más riguroso estilo del cine romántico, con un tratamiento exquisito de los personajes, del color de la película. La película, como decía Ramón Campos de Bambú, Jacobo, su director de fotografía, ha pintado una película muy bonita, y es verdad. Ayer explicaba a Carlos Sede que eso es amarillo, que te recuerda en la tierra, que te recuerda en la atardecer. Es una película exquisita, creo yo, muy bonita, y a los jerezanos les va a encantar ver su ciudad retratada con esa pasión y ese cariño. Pues ahora que nombras a Ramón Campos, que es el director de producción de Bambú, vamos a escucharlo porque ayer en la rueda de prensa, que vamos a ofrecer también a lo largo del programa de hoy, la rueda de prensa íntegra de lo que ocurrió ayer en González Vías, pero ayer estuvo nuestra compañera Pilar Hierro, y tuvo la oportunidad de hablar con la alcaldesa y también de hablar con Ramón Campos, así que vamos a mostrarles el momento en el que Pilar, nuestra compañera, recogía esas declaraciones por parte de la alcaldesa de nuestra ciudad y del responsable de Bambú Producciones. La alcaldesa, estamos hoy en la presentación en Jerez, escenario de esa película, una de las producciones más esperadas de la cartelera de Cine este otoño, Ramón. Si te parece, vamos con la alcaldesa, Mabel Sánchez, que supone para Jerez el que dentro de escasos días se proyecte ya en 400 salas de cine de todo el país. Bueno, sobre todo agradecer, porque es un regalo magnífico que nunca olvidaremos, a Bambú, a Ramón, a Teresa en primer lugar, luego a todos los que vinieron detrás, porque creyeron en un primer momento en este proyecto, a la Filofin, a mis compañeros, a Pedro Grimaldi, que hay una estar en la Filofin, pero que le enseñó también las vivencias que podía tener Jerez. Y este regalo nunca lo olvidaremos, es decir, la promoción que vamos a tener en todo el mundo de Jerez, porque no es una película solo rodada en Jerez, sino que se habla de Jerez, en un momento en el que es importante que apostemos por la cultura, apostemos porque la cultura es segura, y sobre todo yo creo que esta película tiene una proyección importantísima en que vamos ahí a relajarnos, a vivir una historia de amor, pero a vivir paisajes, a vivir naturaleza, a vivir luz, que es lo que necesitamos, después de estar tanto tiempo, más tiempo encerrado que en el aire libre. Por tanto, yo invito a todo el mundo a que la vea. Y me vais a permitir que aparte de agradecérselo a ellos, ese magnífico regalo que esta ciudad nunca podrá olvidar y que le vamos a compensar por ellos, lo vamos a reconocer en su momento, ese reconocimiento que tenéis que tener, también quiero agradecer, agradecer también a los empleados municipales que apostaron y que prepararon las calles, los rodajes, no había problema con ellos en cualquier acto que tenía que estar, a los compañeros de la Filofings y también a todos los jerezanos y a todas las jerezanas, porque lo hemos visto, cómo han presenciado los rodajes y se han comportado, han respetado lo que se estaba haciendo y lo han vivido expresamente. Y también quiero agradecer a empresas como González Díaz que nos sentamos un día, había que darle un empujoncito al proyecto por creer en este proyecto en el que no se ha equivocado y también a otras administraciones que también junto con ellos le hablamos de lo importante que era esta película del verano que vivimos. Y a todos ellos por regalarnos la película, el cariño, por hablar bien de la ciudad y por que hemos creado un vínculo de cariño impresionante que nos durará siempre y saber que tienen las puertas abiertas, que esta ciudad es una ciudad para rodar cine, se hable de jereo, se hable de lo que sea, porque podemos buscar los rincones que para adaptarlos a las circunstancias de lo que sea, esta ciudad siempre la tienen abierta para volver, porque la acogeremos con tanto cariño como el verano pasado, el verano que vivimos. Un verano Ramón Campos, productor de Bambú y máximo responsable de que este largometraje pues sea ya hoy una realidad. Un verano para recordar. Pues sí, la verdad que desde el primer momento que llegamos aquí, que nos encontramos con Pedro Grimaldi y paseamos por las calles, estábamos en la zambombada, nos quedamos fascinados porque aunque queríamos contar una historia de amor, no teníamos muy claro dónde contarla y en el momento que descubrimos el mundo de Jerez, nos enamoramos. A partir de ahí empezamos a adaptar toda la historia que teníamos a Jerez y pasamos un verano que para muchísimos de nosotros nos ha cambiado la vida y creemos que va a ser inolvidable. ¿En qué producciones anda Bambú ahora teniendo en cuenta que las plataformas es un gran escaparate, se consume mucho audiovisual y tenéis en mente Jerez dentro de esas futuras producciones? Pues nosotros tenemos en mente Jerez para siempre ya en nuestra vida. Ahora estamos con diferentes series, estamos trabajando en una serie que se llama Jaguar para Netflix, que está Blanca Suárez también y por culpa de Jaguar no ha podido estar aquí hoy porque el plan de rodaje no se podía cambiar. Estamos trabajando en una serie que se llama Un Asunto Privado para Amazon, que está protagonizada por Aura Garrido y Anne Renaud. También estamos trabajando en el biopic de Nacho Vidal para la plataforma Starz, que es una serie que va a contar la industria de la pornografía en España, el nacimiento de la pornografía y su evolución a lo largo de los años. Y luego estamos con Dos Vidas, una serie diaria para Televisión Española y con otros proyectos que están todavía germinándose. Esperemos que podáis estar pronto aquí. Seguro, seguro que estaremos. ¿Qué recorrido le auguras al verano que vivimos? Pues la verdad que es difícil, estamos en un momento, todos sabemos, complicado, pero nosotros confiamos mucho, creemos que cuando la gente tiene algo que ir a ver al cine, está yendo. Se demostró con la película de Santiago Segura este verano que la gente fue al cine a verla. Trolls, la segunda parte de Trolls, la semana pasada funcionó en salas de cine. Entonces, está claro que si a la gente no le damos una oferta, no va a ir a las salas de cine, pero si le ofrecemos algo, y como decía la alcaldesa, si le ofrecemos algo que es esperanzador, que es una ventana de luz y que les permite viajar y evadirse por un momento de esta pesadilla que estamos viviendo, nosotros creemos que el público va a asistir. La película se va a estrenar en 400 salas en España, pero luego va a tener un recorrido por todo el mundo. Warner la va a distribuir en todo el mundo y al igual que la última película que hicimos con Warner y Antena 3, que se llama más Goya. Pues esperamos estar nominados en algunas categorías, no sé en cuáles, siempre es muy difícil, pero hay una en la que a mí me hace especial ilusión, que es la de Alejandro Sanz como mejor canción, porque creo que Alejandro con su canción, y que la gente la podrá, bueno, ya la puede escuchar, pero cuando la vean la película es muy emocionante, ha conseguido transmitir dos cosas, el cariño a Jerez y el amor que se transmite en la película a la vida en Jerez. Entonces, bueno, a mí la nominación de Alejandro Sanz sí que me hace especial ilusión. Veremos qué pasa. A ver, crucemos los dedos. Gracias, Ramón Campos, Bambú Producciones. Muchas gracias. Bueno, le decía a Pedro Grimaldi que no estaba preparado esto, pero que tanto la alcaldesa como Ramón Campos ha hecho alusión, bueno, pues al trabajo que realizó y el contacto y lo emotivo que ha supuesto el escuchar por boca de Ramón Campos que gracias a ti han aprendido a conocer y a Marjerez, ¿no? Hombre, ha sido un trabajo de equipo. Yo tuve la suerte de que estaba en ese momento pero seguro que ahora que está mi querida compañera María del Mar Carrasco pues cada vez que venga a un proyecto se le tratara con el mismo cariño. Uno al final hace su trabajo y la verdad que he tenido la inmensa suerte de que en la última etapa de mi vida laboral he tenido la oportunidad de conocer a gente como Ramón Campos, como Mercedes Camero, como esos actores maravillosos. Yo he hecho mi trabajo pero vamos, es bonito que te lo agradezcas y ayer me emocioné cuando Carlos se le dijo Pedro nos ha enseñado a sentirnos gerezanos. Pues sí, me emocioné mucho pero casi un trabajo de equipo y yo recalco lo que ha dicho la alcaldesa, o sea, sin el inmenso trabajo de los compañeros de movilidad, de infraestructura, de la policía local, de limpieza, de los eléctricos, porque montar un sede de rodaje es muy complicado y me dicen oye, que hoy a las 12 de la noche necesitamos una cuba porque todas las escenas nocturnas se graban y previamente se arriesga la calle para que le dé ese punto de brillo. Eso ha sido un esfuerzo de todas las unidades municipales increíbles que entendieron que esto era un trabajo que había que volcarse y han estado dispuestos a cualquier hora y en cualquier momento del día. Ramón Campos, a la pregunta de nuestra compañera Pilar sobre, bueno, si tiene en mente Jerez para otras producciones, tener en mente a Jerez para siempre no solamente implica trabajos por parte de su propia productora sino por lo que se puede divulgar dentro del mundo del cine. Claro, esto es un mundo reducido donde la gente que realmente cuenta pues son eso, Ramón Campos, la gente de A3 Media, de Warner y entonces todo ese boca a boca que ellos en ese círculo del mundo del cine pues van a transmitir la idea de que Jerez es una ciudad acogedora donde es muy fácil rodar y te lo van a poner muy fácil desde el ayuntamiento y aquí yo tengo que decir porque es justo decirlo que hay que agradecer al alcalde Sama Ben Sánchez que reabriera esta ventana de la Filofi que en su momento abrió José Antonio Carmona desde aquí le envío un grandísimo abrazo que fue pionero en España es decir, la Filofi de Jerez fue pionera y después no sé por qué razón un gobierno de turno pues decidió que eso no tenía interés entonces yo creo que el alcalde Sama Ben Sánchez tiene el gran acierto de volver a retomar ese acuerdo con Andalucía Filcomission y de montar esa oficina que es un lugar donde la gente que viene a rodar pues tiene una única interlocución no tiene que hablar con diez personas en el intervento y que te va a hacer fácil la vida mientras rodes la ciudad y afortunadamente tenemos ahí dos compañeras que se hacen cargo ahora de la oficina María del Mar y Isabel Aguirre y seguro que van a venir otros muchísimos proyectos estábamos viendo imágenes que vamos a recuperar de la presentación de la película en el Festival de Málaga fue el primer acto digamos público en el que ya se presentaba al sector al propio sector y a la ciudadanía a la prensa a los medios de comunicación el verano que vivimos desde ese día que estuvimos allí ya apuntaba había buena vibra como se dice ya se veía que el verano que vivimos iba a ser uno de los títulos esperados por parte de la elección española para los próximos años bueno iba a ser se iba a estrenar a primeros de este año al final se va a estrenar la semana que viene ya había buenas vibraciones sin duda desde esa visita que hicieron en Jerez y luego ya el posterior encuentro en la alcaldía donde estuvieron Teresa Fernández Valdés que no quiero dejar de citarla que es otra de las puntales de bambú bueno es la mujer de Ramón Campos un matrimonio que empezó con este proyecto desde que ya Teresa se sentó con la alcaldesa ya estuvimos viendo algunos esbozos de posibles localizaciones donde ya se apuntaron cosas del guión yo creo que hubo un enamoramiento entre bambú y el ayuntamiento que yo creo que va a durar mucho tiempo como ha dicho Ramón se han quedado realmente maravillados ayer decimos de broma bueno Ramón ¿cuándo va a montar la sucursal de bambú en Jerez? no, no, la sucursal no ¿cuándo nos vamos a trasladar de Madrid a Jerez? bueno ya que estamos nada, lo que queráis que aquí ofrecemos el suelo en fin, ya un poco de broma pero que un poco refleja ya te digo ese enganche que han cogido con esta ciudad y están deseando que vuelva a la feria porque quieren ver la feria de verdad en fin son grandes amigos que tenemos para siempre el verano que vivimos aparte de todo el equipo de la Jerez Film Office aparte de bueno pues de todo el trabajo que han llevado y ese contacto que ha tenido la propia productora y todo el equipo está sonando tu amigo sí, está sonando mi amor no es mi amigo es mi amor platónico que yo cuando ya me enteré que el tema principal de la película era Alejandro Sand digo bueno ya esto es lo más para el cine español ya que se estrena además dentro de la composición de cine con el verano que vivimos así que yo creo que esta película va a tener todo en pro todo en positivo y te decía que es importante Jerez porque además ha contado con un jerezano en la dirección de la producción de esta película él es Federico Rozadillas al que saludamos a continuación Fede buenos días hola buenos días bueno nuestro jerezano nuestro director de producción aquí en el verano que vivimos ya ayer se preestrenaba la película aquí en Jerez y por fin ya la semana que viene en la gran pantalla cuéntanos un poco como ha sido tu impresión y todo el trabajo que has estado realizando en esta producción pues nada pues yo ayer no pude ir al estreno pero aún no he visto la película porque he estado en otras en otras cosas pero bueno el trabajo en Jerez fue un sueño hecho realidad porque porque trabajar en mi vida y ser la primera película de la producción y ver a todo el pueblo volcado con la película y con todas las ayudas con Pedro que está ahí que nos ayudó todo hola Fede un abrazo grande buenos días Pedro pues todo fue pues muy muy bueno para mí hablábamos anteriormente del buen comportamiento como has comentado de la ciudadanía de los jerezanos que se han volcado con el rodaje de esta película comentas que ha sido un sueño hecho realidad bueno como el resultado que esperas de la película ya Pedro si la ha visto pero que podrías decir tú o que has podido aportar tú como jerezano para esa promoción de Jerez dentro del rodaje de la peli bueno pues ser director de producción en una película en tu tierra pues todo todas las preguntas bueno también estaba Pedro pero bueno ayudábamos en que no se creara un un cliché sobre sobre el andaluz o el jerezano que intentamos salir un poco del flamenco y si no pues bueno me estoy haciendo un lío perdón me estoy quedando sí que para que no fuese el típico tópico del flamenco del andaluz del jerezano sino que se tomase un poco con mayor rigor ¿no? y lo más lo más aplicado a la realidad sí Pedro Pedro ayudaba mucho cuando había secuencias de flamenco que no cayéramos pues en la sevillana sino que nos informáramos más ojo que el director al director le llegara más información de cómo hacer una secuencia de flamenco para que no caer en los tópicos bueno Pedro también tener a un jerezano como director de producción la verdad que eso ayuda bastante hombre con Fede todo fue facilísimo con los momentos de tensión que hay en todo el rodaje que luego nos reímos muchísimo cuando acabó el rodaje de esos momentos como el que te comentaba de la calle por vera que se abrió la moto pero trabajar con compañeros que son de Jerez que conocen la realidad que entre todos entre Fede entre mi aportación otro jerezano que también estuvo Patricio Ruiz entre todo insistíamos en el respetuoso tratamiento a los iconos culturales de la ciudad y tal como comentaba Fede efectivamente que no cayéramos en lo de siempre en la ramponería y en el folclorismo yo creo que Carlos Sedes ha acertado de pleno con ese tratamiento que ha dado a esos iconos de la ciudad Fede ha sido fácil trabajar aquí en Jerez ya que has bueno que trabajas en otras localizaciones en otros proyectos ha sido como director de producción fácil trabajar ha sido muy fácil trabajar porque estaba estaba todo hecho vamos bueno todo hecho nos lo ponían todo muy fácil para hacerlo desde el ayuntamiento y desde pues la ciudadanía también ayudaba en todo cuando hemos cortado la calle larga todo todo el mundo entendía que tampoco era para algunos días solo no era mucho malo que hacíamos y ya el ayuntamiento se aportó con nosotros con bueno de la calle larga que se estropeó se estropeó la moto y tuvimos que alargar un día más por ejemplo pues por parte del ayuntamiento no hubo ningún problema si sabemos todos que es cortar la calle larga dos días seguidos así que eso todo fue muy fácil bueno antes estábamos comentando que bueno lo importante que es para la ciudad de Jerez el tener contactos con productoras para futuros proyectos pues que tengan en cuenta nuestra ciudad el que hayas estado también como director de producción avala también el hecho de bueno de poder proponer a otros proyectos el tener en cuenta Jerez ya no solo como tú profesional de dirección de producción sino porque además además de ser jerezano por tu labor de la producción de esta película que viene a afianzar un poco y ayuda a convencer a futuros proyectos el que tengan en cuenta Jerez claro que sí bueno pues yo siempre tiramos bueno pues yo estoy aquí terminando de hacer una película de Daniela Torre que empezamos en Galicia bueno pues Daniela Torre desde Galicia pero siempre que que salen localizaciones nuevas pues siempre intentas tirar para tu tierra y viendo las facilidades que nos da el ayuntamiento pues con más motivo pues dices oye mira pues aquí podemos hacerlo que aquí lo tenemos todo mucho más fácil salir siempre de una gran ciudad es mucho mejor que porque allí sí que son muchos problemas y todo el mundo intenta rodar siempre en ciudades con mucha facilidad Fede estás grabando en Galicia ¿cómo está siendo grabar ahora con todas las medidas que hay que tener en cuenta por el COVID? Bueno lo hace todo un poco más difícil porque nosotros pues cada semana nos hacemos una PCR de todo el equipo pero teniendo en cuenta que no tiene la flexibilidad aquí en Galicia que llueve el clima pues si toda la figuración o la persona que va a entrar en la secuencia no ha tenido una PCR negativa no puede entonces si tienes que cambiar el plan de rodaje tienes que tener en cuenta si llueve pues nos vamos a otra organización que está la semana que viene pues no podemos porque hay 40 de figuración que no tienen la PCR y no te puedes arriesgar a meter en el set sobre todo la figuración porque nosotros tenemos un control el equipo técnico pero sobre todo con la figuración no te da flexibilidad y todo es más engorroso pues si cambias cualquier cosa pues no que mañana venga no, mañana no puede venir porque tiene que hacerse la PCR PCR esto es el problema que hay o sea no se ha parado la industria del cine no se ha parado lo rodaje pero si es cierto que lo que antes tardaba cierto tiempo en grabarse pues ahora se amplía en el tiempo el rodaje de una película y bueno se dificulta un poco más el trabajo de vosotros si se dificulta pero rodar se está rodando porque la gente en su casa lo que quieren es contenido ver contenido y se está rodando mucho se está rodando mucho por este motivo porque las productoras quieren contenido porque necesitan tanto para la plataforma como para el cine bueno pues el cine en esta fórmula de estrenar un poco y ya ir directamente a la plataforma que se está intentando hacer pues pues lo que quieren es contenido estás trabajando ahora con Dani de la Torre yo no sé si puedes adelantar algo o estás también alternando con otros proyectos no bueno la película ya se ha rodado se llama Life is Life es de la historia de cinco chiquillos que están en la noche de San Juan bueno en las redes podías encontrar información ya hemos terminado y ahora me iré a Jerez y estaré un par de semanas y ya me sale otro proyecto para Madrid bueno estamos que no paramos eso es muy bueno eso es muy bueno pues Fede muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito aquí con nosotros estamos abordando el verano que vivimos gracias a ti por acordarte de mí y Pedro un saludo fuerte un saludo Fede te veo pronto por Jerez un abrazo venga un abrazo hasta luego hasta luego Fede Rosadillas director de producción de El verano que vivimos estrenaba además en este cargo como director de producción de una película mira que ha trabajado con Almodóvar con Ridley Scott con otros directores también nacionales bueno pues un lujo también tener un jerezano de estas características y con esta trayectoria cinematográfica de más de 20 años en nuestra ciudad y sobre todo haberlo tenido en el verano que vivimos claro que sí pero además de Fede ha habido otros jerezanos hemos descubierto Patricio Ruiz hemos descubierto que hay una especie de diáspora de jerezanos que andan por ahí en el mundo del cine que son muchos muchos y grandísimos profesionales y hemos citado bueno pues Fede pues María Espejo Patricio ha habido otra chica Amanda que estuvo trabajando en la primera fase de la película de la dirección de arte Amanda Román bueno que los jerezanos la verdad que están muy presentes en el mundo del cine y ojalá que cada vez haya más bueno la verdad que la alcaldía se lo ha repetido durante mucho mucho tiempo y muchos años el jerez de cine que es el objetivo uno de los objetivos de promoción de nuestra ciudad y también de economía porque hay que decir que la industria del cine mueve mucho dinero no solamente por las propias producciones en sí sino por lo que lo que supone trasladar a todos los equipos a una ciudad en concreta efectivamente y el reto es y eso la alcaldesa lo tiene también en su objetivo yo creo que ojalá pronto haya noticia es formar a gente de Jerez para que esas productoras cuando vienen no tengan que traer eléctricos de Madrid operadores de cámaras sino que tengamos aquí a gente joven ya formada y pueda y pueda cumplir ese papel pero efectivamente el mundo del cine es un mundo que deja mucho dinero podemos hablar entre la templanza y el verano que vivimos en la inversión directa en la ciudad de gasto realizado aquí puede rondar los dos millones de euros o cuando vino The Crown que no solo no por la escena que filmó en Santo Domingo sino porque montaron aquí la unidad operativa de todos los rodajes en Andalucía así que el mundo del cine es un mundo que económicamente es muy rentable y con otra cuestión que esta película yo creo que va a cumplir ese papel de una manera vamos al 100% que es que el cine induce mucho el comportamiento y los flujos turísticos claro porque ahora mucha gente querrá venir a Jerez para ver la localización el lugar donde se ha rodado cierta escena o cierta película que lo hacemos cuando viajamos nosotros por ahí que siempre vamos a lugares donde reconocemos distintas películas porque cuando vamos al cine establecemos una especie de vínculo emocional no solamente con el personaje que tienes en pantalla sino con el territorio entonces efectivamente yo aprovechando que fui a San Sebastián al festival de cine digo tengo que ir a San Juan de Castelugache porque es un sitio y subiste arriba que yo subí con toso de escalones y allí cerró dos Juegos de Tronos yo no conocía sinceramente confieso mi ignorancia pero no conocía ese emplazamiento hasta que no vi Juegos de Tronos entonces es lo que te digo maravilloso por cierto que hay una identificación del espectador con ese territorio que le anima a visitarlo yo creo que habrá una ruta del verano que vivimos en Jerez y habrá una ruta de la templanza seguro estamos viendo imágenes de la firma de una bota en González Vías que además esta empresa bodeguera jerezana ha editado estamos viendo ahí botellas de vino una edición limitada lógicamente relacionada vinculada a la película es decir que eso también va a formar parte de la historia de la propia bodega y bueno y la promoción que la bodega que ya de por sí tiene pero bueno que también va a tener una vez que se proyecta la película también lo resaltaba la alcaldesa que González siempre hace una empresa visionaria que ha sabido saber donde hay un elemento bueno de promoción y la verdad que cuando se planteó ya la película en Jerez hubo una interlocución de la alcaldesa con González Vía y Mauricio González respondió de inmediato y eso hizo que finalmente eligieran González Vía pero ya no solamente por la predisposición sino porque las localizaciones de la bodega de González Vía que son tan hermosas tan bellas que claro cuando el director no lo vio y el director de fotografía se quedaron absolutamente maravillados pero es verdad González Vía hay que agradecerle que siempre está está en posición de colaborar con estos proyectos y yo creo que para González Vía va a ser muy rentable esta película Pedro me preguntan una escena de simulando las carreras de la playa de San Lucas ¿dónde está grabado eso? pues mira cuando nos dijeron lo de las carreras de capital pues yo los acompaño a San Lucas porque además he trabajado allí unos cuantos años y conozco a la gente de la sociedad de carrera que por cierto hay que agradecerle que se portaron divinamente y se quedaron maravillados claro había un problema que no se podía resolver y es que en el tiro de cámara de la carrera había como dos o tres mil embarcaciones pequeñitas no exagero una barbaridad entonces localizar a cada dueño de cada embarcación para poder sanear el horizonte era imposible y hacerlo de manera digital pues bueno una película tiene unos costes de producción y todo lo que sea intervención de edición digital eso encarga de la producción que hacemos pues se fueron a Rota donde hombre el que sea de San Lucas o de Jerez o de Rota sabe que aquello no es San Lucas pero bueno el cine es ficción también y la verdad que esa escena de las carreras es una maravilla de como está rodada una preciosidad y técnicamente está impecable bueno la verdad que es un trabajo de promoción magnífico de todo el territorio no solamente de Jerez sino de Andalucía en su conjunto el día 6 de noviembre se estrena en la gran pantalla en 600 salas de cine todo el mundo expectante y como tú has visto a la película animas bueno con todo ímpetu a que la gente vaya a verla hay que ir al cine siempre y ahora con el COVID también porque el cine es un espacio seguro y la cultura tiene que seguir viva y no podemos dejar que sea un sector que se arruine o sea que hay que ir al cine sí o sí pero además hay que ir al cine porque cualquier jerezano que vaya al cine se va a quedar emocionado y prendado de esta película donde se retrata un jerez maravilloso de los años 50 con un respeto un cariño increíble por parte de todo el equipo de los actores y yo creo que el verano que vivimos va a ser el gran verano de esta ciudad durante muchos años porque podrán venir otros rodajes sin duda no van a venir tenemos ahí las compañeras que están incentivando eso pero una película donde el protagonista principal es Jerez va a ser complicado que venga así que todo el mundo al cine el 6 de noviembre el 6 de noviembre se estrena el verano que vivimos el próximo estreno que también Jerez está muy presente va a ser la serie La Templanza que se me ha dicho que para marzo más o menos efectivamente la serie basada en la novela de María Dueñas se iba a estrear en octubre pero por estrategias de Amazon pues nos llamaron y nos dijeron que seguramente será en marzo y va a ser otra serie maravillosa que ya retrata un Jerez pero de 1800 y pico de mediados del siglo XIX que también fue una experiencia increíble y que también será un Jerez precioso así que también estamos deseando ya de ver La Templanza Bueno, pues Jerez está de moda dentro del sector cinematográfico y esperemos que lo siga estando y que sean muchas más las producciones que se acerquen aquí y si son internacionales pues también las aceptamos todas Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy por darnos tu testimonio como testigo presencial y en primera línea de todo lo que ha supuesto el rodaje del verano que vivimos y bueno ya pues a descansar que ya estamos jubilados Bueno, a descansar pero siguiendo presente en todo esto salado que me encanta y muchas gracias Ana por invitarme a tu programa Muchas gracias Pedro ahora vamos a ver íntegramente la rueda de prensa ayer en las bodegas de González Díaz en la que director, actores hablaban sobre esta película sobre el verano que vivimos de Bambú, Antena 3 Warner, La Claqueta y Cuatro Cats también en nombre del director Carlos Sedes que nos acompaña hoy y de gran parte del elenco de la película nos acompañan hoy de izquierda a derecha María Espejo Adelfa Calvo Javi Rey y Manuel Morón muchísimas gracias de parte de todos hoy es un día muy especial esta es una presentación que para nosotros era muy querida volvemos a casa después de tanto tiempo después de haber hecho el rodaje y por tanto para nosotros es un momento muy especial y queremos compartirlo con todos ustedes hay que dar las gracias por supuesto a quien nos ha prestado este magnífico lugar a Bodeca González Díaz también al Ayuntamiento de Jerez por ser tan buenos anfitriones no solamente hoy sino durante todo el rodaje así como a todas las instituciones que han permitido que saquemos adelante esta película pero también esta presentación Turismo Andalucía Canal Sur Diputación de Cádiz y Andalucía Filcomisión Jerez Filoffice vamos a empezar esta rueda de prensa en primer lugar dándole la palabra al director Carlos Cedes Carlos yo quería preguntarte en primer lugar cómo te sientes después de tanto tiempo volviendo a Jerez bueno yo soy gallego y como no morriñento la verdad que me he distratado en esa tierra genial lo hemos disfrutado mucho todo el equipo de rodaje y simplemente pues daros las gracias incluso muchas veces somos una molestia para la gente cuando estábamos rodando por la calle y la verdad que el comportamiento de todo el mundo ha sido fantástico también me gustaría darle las gracias a una persona en especial a Pedro Grimaldi por su colaboración por su cariño y por también hacernos entender qué significa ser jerezano que yo creo únicamente no nos ha enseñado sitio sino que nos ha dado mucho más ¿no? y también como no a María Espejo que aparte de trabajar en la película como actriz pues le ha dado esa verdad ese acento y esa andalucía a los actores y al trabajo de cada uno de ellos para unificarlo ¿y qué es el verano que vivimos? pues yo creo que una gran historia épica una gran historia eterna de amor que sucede en esta tierra maravillosa ¿no? y en una época yo creo que increíble yo creo que está muy bien retratada por la dirección de foto Borja Kou que ha hecho un grandísimo trabajo y que yo que ha transmitido ese punto casi western ese punto casi de las primeras gentes que venían aquí a dedicarse a esto del vino y que soñaban con vender el vino a todo el mundo ¿no? y yo creo que es lo que intentábamos contar una historia muy simple y una historia una historia de amor eterna una historia de amor eterna que dura un verano y eso es lo que intentábamos reflejar en ella ¿no? y sin más Javi ¿tú cómo viste ese verano? pues ¿se escucha? pues la verdad que es una maravilla estar aquí aquí en este espacio hace más de un año nos estábamos maquillando para salir a rodar ahí fuera llegaba con Pablo Molinero en una moto y un perro pues es muy especial la verdad que muy contento para mí ha sido un aprendizaje porque he podido al estar tanto tiempo aquí aprender de lo local de la cultura de aquí y después de ver la peli entera y terminada la verdad que es para sentirse orgulloso porque creo que hemos sabido retratar un poco la esencia no solamente la historia de amor y lo que ocurre a todos los personajes y creo que culturalmente hemos reflejado lo que significa el vivir aquí el vivir la cultura del vino el arte el cómo la gente vive su vida lo suficiente como para transformar al personaje que yo interpretaba al llegar aquí creo que creo que muchas veces se hacen películas y creo que nosotros hemos hecho la película y hemos vivido entre todos una gran experiencia y volver aquí nos hace muy felices a todos y lo teníamos marcado en el calendario como un gran viaje estamos muy contentos de estar aquí bueno ¿se oye? sí, en el favor yo lo primero es daros las gracias porque ahora mismo estar en un acto así es un acto de valentía y somos todos y todas muy valientes por estar aquí y sobre todo por demostrar que la cultura que el cine que el teatro es un lugar seguro y tenemos que demostrarlo estrenando nuestra película que no podía estar en otro lugar del mundo mejor que en esta ciudad en estos paisajes no podía tener una luz mejor que la luz de nuestra tierra y la luz de Jerez ayer paseando y esta mañana por sus calles he vuelto a recordar lo emocionante que fue darte la gracia a ti María no sabéis el talento que tenéis en vuestra tierra tenéis que aprovecharlo porque tenéis un talentazo y es una mujer maravillosa y además también muy valiente de tener una empresa tan complicada como la que tiene y eso que estoy muy contenta que el cine es seguro que estamos no sé es emocionante estar aquí y de verdad veros de nuevo y ese verano que vivimos no lo vamos a olvidar nunca siempre lo vamos a guardar en nuestro corazón muchísimas gracias bueno yo ya estoy con el nudo de la garganta sabía que esto iba a ser muy importante para mí porque es como un sueño estar en tu tierra haciendo cine es un regalo es un regalo que me ha dado Bambú, La Claqueta, Warner todas estas empresas que han apostado por una tierra tan bonita como Jerez de la Frontera gracias a Sedes por darme las gracias a todos por darme las gracias a Delfa porque han estado constantemente agradeciendo porque lo más bonito del mundo es ser agradecido agradecimiento también me sumo a lo que ha dicho Delfa de poder estar aquí de poder aunque sea mirarnos a los ojos de poder seguir mirando desde la verdad desde el corazón desde el cariño que es lo que también transmite esta película que es la esperanza la esperanza de seguir adelante la esperanza de que cambien las cosas la esperanza de ver la luz en algún rinconcito de este lugar o en algún rinconcito del cielo entonces pues yo con ese mensaje me quiero quedar también que el verano que vivimos transmite esperanza con cada uno de sus personajes y que en un momento como el que estamos viviendo no hay nada mejor que ir al cine para ver esperanza bueno pues muy contento y feliz con la película y recordando un poco tuve la sensación de que estaba haciendo cine como se hacía antes como se hacía antes me refiero a los tiempos de antes no como que había tiempo para crear para probar para ensayar y muy agradecido a la producción al propio al propio Jerez a la gente fue una experiencia muy 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 bonita y muy hermosa muy cálida y muy humana la que los meses que estuvimos aquí el tiempo que estuvimos aquí y en cuanto a mi participación en la película pues también muy orgulloso de poder de poder dar vida a este tipo de hombres andaluces que son menos reconocidos o menos vistos más más de la tierra más como yo lo cuando lo leímos con Carlos y más me imaginaba más como una cepa como algo como no es el andaluz típico que se ve o que se exporta pero es un andaluz entonces muy 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 agradecido muy agradecido de que como decía Adelfa que se esté pudiendo hacer este acto es un acto de generosidad de valentía y de amor de amor por el cine de amor por nuestro trabajo ¿no? y no solamente con la cosa del amor sino que también es real que es muy seguro muy seguro yo he ido al cine y teatro y la seguridad que se respira es 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 increíble ¿no? entonces no nos tenemos que aunque estemos pasándolo mal no nos tenemos que quedar en casa con el miedo ¿no? tenemos que ser cuidadosos pero dentro de lo cuidadoso estar también valientes con que hay sitios que podemos ir que es seguro como la cultura el cine el teatro los museos ¿no? así que muchas gracias muchas gracias por la invitación y por estar aquí respeto sí miedo miedo ¿no? tenemos que recordaros que estamos prácticamente a diez días de que se estrena la película el 6 de noviembre quiero también excusar obviamente la presencia de de Blanca Suárez que no ha podido acompañarnos a última hora por problemas de agenda se encuentra rodando una serie que espero que dentro de poco podamos verlos todos pide disculpas en ese sentido y bueno esperemos poder espera poder venir pronto por aquí por Jerez si os parece podemos empezar con la ronda de preguntas vale hay un compañero que va a acercar el micro si puede por favor no toquen el micrófono es para Javier Pepe García de Onda Cero mira a mí me gustaría personalmente que me comentaras bueno lo de la cepa que te cargaste cuando llegaste eso no tiene perdón luego la escena del faro era de atrezo era de mentira luego la escena del faro el incendio de la bodega que tú construyes al final de la película o por qué no la bulería que se marca Blanca Suárez que mejora un poquito pero bueno para ti personalmente Javier con qué escena te queda tú que te ha llegado de la película de verdad es muy difícil porque me quedo con un conjunto me quedo con un conjunto al final creo que personalmente para mí la suerte de este proyecto es que dirige Carlos Sedes que es el cuarto proyecto que hago con él trabajo con con Bambú gran parte del equipo técnico son mis amigos y estamos descubriendo entre todos Jerez y estamos haciendo una peli de la que nos sentimos orgullosos podría hablarte de correr por la noche en las viñas podría hablarte del faro podría hablar de ir en moto con Pablo Molinero podría hablarte de ir con Blanca en coche es decir tengo pero no me quedo con la comida de la familia por ejemplo que me pareció espectacular donde de repente empezaron aquellas señoras a cantar en un ensayo que dijeron bueno tranquilas 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 vamos a hacer solamente un ensayo y empezaron a cantar y de repente el gallego que soy en Jerez con los pelos de punta no me puedo quedar con ninguna me quedo con un conjunto que para mí va más allá de una peli y ha sido una experiencia vital bueno pues ahí tenían las palabras del elenco del equipo de parte del equipo del verano que vivimos ayer a la cabeza con su director Carlos Edes también el jefe de la productora Bambú Producciones Ramón Campos y bueno y algunos de los actores entre ellos Javier Rey que es uno de los actores protagonistas con el trailer de la película nos vamos a publicidad a la vuelta vamos a abordar la campaña que este año ya cumple su octava edición la campaña de Cruz Roja desayunes y meriendas con corazón hasta el 31 de octubre están en el centro comercial del supermercado de Alcampo recabando alimentos de ciertas características para que ningún niño en situación de vulnerabilidad se quede sin desayunar y sin merendar eso a la vuelta aquella fue la primera vez que pisaba en la tierra del sur a él debió pasarle en ese lugar claro olvídate de lo que pensaba que sabía del vino haré otra cosa ya lo entenderás ¿de verdad queréis escribir sobre mi padre? no lo conocía pero sé que llevaba años escribiendo esquelas de su difunta esprosa está bien tú necesitas tu artículo pero yo necesito saber quién era mi padre para la fiesta la vendimia tenemos que tener lista la nueva bodega ¿eso cuándo es? el 15 de septiembre me hice a mirarlo pero antes me gustaría saber quién era ella podría ser Lucía muy guapo ¿eh? el arquitecto solo yo para su trabajo tíralos ajo te presento Lucía Vega esta que os voy a contar no es la historia de mi vida muy prometida ojalá lo fuese esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958 querida Lucía y que se extiende durante casi 40 años ¿esos caminos a dónde llevan? ¿quieres verlo? éramos como una gran familia ¿me tiene ningún compromiso con él, no? yo no tengo ningún compromiso lo tiene la familia vámonos vámonos tú y yo no quiero hacer daño a nadie vámonos lejos pero no puedo querida Lucía ya falta menos para encontrarlos nueva la invece bueno ważna dag la qué la